El día que vi al mundo lágrimas cayeron El día que vi al mundo lágrimas cayeron Ay amor, amor que crece en mí Ay amor, el día que te vi Río de sal, río de sal Río de sal, río de sal Darlo todo por perdido Allí comienza lo abierto Entonces cualquier paso puede ser el primero O cualquier gesto logra sumar todos los gestos Darlo todo por perdido Dejar que se abran solas las puertas que faltan O mejor, dejar que no se abran El día que estuve sola lágrimas cayeron El día que estuve sola lágrimas cayeron Ay dolor, dolor que crece en mí Ay dolor, el día que te vi Río de sal, río de sal Río de sal, río de sal El día que estuve sola lágrimas cayeron